Aquí tenemos un problema Ángel, ¿te vas a subir? Sí, para el otro, para subirme hasta arriba Cheque, ¿te vas a subir? Sí ¿Dónde? Pues hasta arriba ¿A poco así? ¿A poco así te vas a subir? Hasta acá la puta Yo te mea, Cheque ¿A poco así hay muchos pantalones? Porque Cheque es un nombre, ¿sí o no? Sí No es cierto, la verdad es que hace rato Yo estaba diciendo que sí va a mear Ángel, ¿estás jugando eso? Le gané un... Agarraste un pato, ¿qué es? ¿es un pato? Cheque Cheque, ¿ya agarraste? Pensé que tú eras el chido de aquí Machín A ver, ¿cuánto? 90 ¿90? ¿cuánto lo puedes decir a mi cámara? ¿cuánto? 90 Vámonos, eh No, espérate, no te enojes, carnal Un pizarrón Noche de lotería Con unos carretos Entonces, ya que les... ¿Cuánto o qué? Tiene que sacar el número 100 Pero donde está el número 100 colgado Es donde ahí puede agarrar un chido A ver que te sacasen, ¿no? A que se te saques este telefonito ¿A qué se las precisan? ¿Qué haces aquí? ¿A qué lo dijo? Es que tienes ahí los pizarrones O qué es las escaleras ¿Qué es? ¿A qué? Ándale Arriba, arriba Está abajo del dragón O sea, la piscina está que quiere... Ya quiere subirse desde allá Es que no, no otra vez Su regalo Walter, cheque Cheque ¿Ya empezó el castillo? Ya empezó el castillo Y pues para ayudar a la gente chaparrita Tengo aquí al angelito ¿Qué es eso? ¡Papá! ¡Papá! ¡Chan chan! ¡Chan chan chan! ¡Mira, hay un algodón! ¡Ajárralo! ¡Ajárralo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se va bajando! ¿Sí fue? ¡Sí fue bajando! Vamos a lograr agarrar ese pedazo de algodón, ¿dónde está? ¡Se volvió! ¡No, agárralo, niño! ¡Se nos fue el algodón! ¡Se nos fue, chiquen! El pedazo de algodón, se cayó allá y el niño no lo agarró. Ok, güey, algodón gratis, no se ve nada, pero está chido. ¿Ahora qué le cae? Ya le están frenando, chiquen ya está sonriendo. ¡Alsa las manos, chiquen! ¡Las manos! ¡Véanle los ojos! ¡Chiquen, chiquen, chiquen! Aguantate, aguantate, ¿qué te pasó? ¡Pero mal! ¿No tenías pedaz? ¿No? ¿Ya ves, Faye? ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra cheque! ¡Otra! ¡Hasta arriba tú y yo! ¿Se siente pergacho? ¿Cómo se siente? ¿Mosquillas? Platícanos de tu experiencia, que subiste y dijiste, ¿va a estar peligroso o va a estar? Ah, sí la vas a pasar. La neta, no, no, la neta, ¿qué sentiste? ¿Mosquillas? Bueno, yo te vi con los ojos cerrados, cheque. ¡No, chiquen, porque hasta arriba subió bien chiquen! ¡Y se armó la pista de baile! ¡Uuuu! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ya se cansaron! ¡No! ¿Ya se cansaron? ¡No! ¡Vamos al dragón otra vez! ¡Sí, ama! ¡Eh, solo, cheque! ¡Bailen, cheque! ¡Bailen, cheque! ¡Bailen, cheque! ¡Es por la que tengas un montón de novias! ¡Aquí te ven todas, carnal! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Se la saben, cheque! ¡Cheque! 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 ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Ah! ¡Báilale, báilale, carnal! ¡Mil horas con un perro! ¡Tú también, angelito! ¡Eh, eh, eh! ¡No bailas! ¡No! ¡Alguna niña que guste hablarme! ¡Eh, eh! ¿Dónde están las niñas bonitas? ¡Ya se fueron! ¡No sé qué pasa! ¡Loco! ¡Están mojando! ¡Esa! ¡Eh, se la sabe, se la sabe! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡A lo que se le va a comprar una rosa! ¡Entonces no sé! ¡Rosa o huevos! ¡Ah! ¿Por qué no le compras una rosa, Pipino? ¡Pensé que era una rosa, wey! ¡Para cuando se enojen huevos! ¡Oye, está muy bonita! ¡Esa mujer me acaba de mirar! ¡Y se me fue! ¡Vamos! ¡Que cuidar a la dama! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Báilele! ¡Auuuh! ¡Báilele! ¡La vuelta, cheque! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Bandamos a 50 ya, eh! ¿Cierto? ¿Cuánto es? ¡Los viejos de ese! ¡No compras! ¿Por qué no? ¡Le diste a ella 50 pesos! ¡Los viejos de eso! ¡Estamos allá en la rueda de la fortuna! ¡Y un beso! ¡Ben! ¡Oooh! ¡Mejor mi suegro! ¡Oooh! ¡Ben! ¡Oh no! ¡Ay, cosita! Señores, estamos despiertos. ¿Cómo? No nos pregunten. Ayer tuvimos grabación y en la noche... la pieza aquí regresamos señor como a las dos ¿no? estamos de pie ¿qué es importante? no, que se quería levantar ¿yo? ¿tú? párate tú, pareces mi mamá es que está está lápiz, ya párense y no sé qué y este, no sé, para ella trae los pelotes como los traigo yo ya párese lo vamos a cansar de comer qué bueno que no vinieron mis papás porque se me olvidaron gorras y esos pelos estoy seguro que cuando me vean van a decir esos pelos lápiz ahorita ¿qué vamos a hacer? ¿desayunar? vamos a ir caminando se siente al Chapo aquí cerca Chapo, te siento cerca yo sé que en tu tablet me estás viendo una mariposa no te vayas mariposa en HD ¡wow! quita aquí oye, ¿ya ha sido su primer beso de hoy? no, 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 dínselo que sea frente a mi cama ya ni abismo de pasión había estos besos ni en... ¿cómo se llama? la de Vicente Fernández deparación bueno, ya ni en eso estos son besos de buenos días 5, 4, 3 ¿qué devoras a mi hermana con esa bocota? detrás de una selfie me duelen los pies señores quiero decirles que también no traje el cargador de la cámara y ahorita tengo dos rayitas de pila ¡ah, no manches! la verdad es que aquí está como para una película de terror vean ya se imaginan mira, vean ¡wow! ¡wow, señores! mira, aquí traigo mis aretes y aquí cuando llueve sí hay agua estamos pasando en un puente el mismo puentecito de ayer estamos pasando pero de día aquí está bonito como para un vídeo ¡ay, güey! casi me atropellan por su culpa bueno, no, no es su culpa de verdad me preocupa que me vean muy mal en la cámara con esos pelos que traigo y está chido este ¿dónde quedaron esas mujercitas que ya se habían vestidito? ¿dólares? ¿aquí venden dólares? ¡sácate! aquí le voy a mandar la foto ¿a poco sí? ¡ay, una amiga! me encuentro con Fichis in the house oye, ¿cómo está Yuya, tu hermana? ¿ya? ¿bien? está bien está bien ¿te viniste desde Cuernavaca hasta acá? sí no, me gusta en México cuando vamos a las carnitas apenas son unos limoncitos y apenas se les sale jugo mira, ven esos limones sí, no, señor apenas se les sale jugo ¡fichis! una parte de tres o cuatro para que se vean las cervechas y ya yo creo que si tienen esos limosetes en seis partes no, fíjense voy a yo voy a surtir acá chido, mira, vieron ¿quién es? wow es una lima, güey no, fíjense no, fíjense no, fíjense no, fíjense sí, no, fíjense sí, tiene sí, tiene más que mal, fíjense no, no, no no, no es que viste es que viste que si la aprieto bien si iba a salir disparando eso la banda ya se va pues si son varios aquí la fiesta desde temprano ya está vengo lleno hasta las nalgas igual el chapo se viene para acá por ahí puede salir el chapo uno nunca sabe es la iglesia a poco se escucha el padre no exagere oigan aquí uno no puede estar a gusto con el clima porque estás en el sol quema bien cañón y estás en la sombrita y hace frío teníamos unas paletas yo preferiría que esté frío exactamente siempre es mejor el frío amigos se preguntarán por qué porque el frío te lo quitas con un montón de chamarras y el calor con qué te lo quitas con un montón de albercas no tienes alberca por todos lados pero luego no da lo que debe de ser pero te tienes que quitar la ropa y eso aquí quieres de qué narco es esta ah es el presidente yo pensé que ya habíamos llegado a los helados pero no son productos de limpieza es que se ven de colores hay garrafones ahí y dije igual el helado no sé con garrafón o algo ahí ay está medio loco ¿y es una casa? son especiales como sabía que veníamos por eso como sabía que eran flores y seres camarón fresco camarón fresco mira la paleta está buena eh ay no ¿qué más quieres? pues ustedes no la quieren yo si la quiero ¿cuál? ay güey me va a caer hola güera hola güera hola güera ¿puedo comer un moco de los que tienes tú? que bonito soy oye ¿puedo agarrarte un moco de los que tienes ahí? ¿no? se ven bien ricos ¿si te los comes? ¿cómo te llamas güera? no ay así todas se resisten por mi señores gomita todas las fotos que sube con este hombre todo lo que pone en la descripción búsquelo en pensamientos.com ahí es donde pone todo ¿qué estás haciendo? voy a subir esta mira de ayer que me regaló mis rosas ¿y por qué no necesita la foto? ¿qué le dito? pues así está no retócale la cara ¿por qué esto es muy feo o qué? vamos a ver con que chicho así es que así tienen los ojos de dormido por eso ahorita yo te los pongo chingones chingones mira ahorita van a ver un foto yo más chingón chequense eh como se los prometí le voy a hacer los ojos más chidos a que chicho es una araña o es una alacrán no es una araña es una araña mira acá hay otra si se mueve es un alacrán es otro así pásenmelo señores espérate mira le chiqui mira le chiqui ya llegó la turnada venga ¡mántalo! ¡mántalo! ¡ahí está! ¡ahí está! ¡ahí está! ¡ahí está! ¡ahí está! ¡ahí está! a ver vamos a quitar todos los cuadros a ver vamos a quitar todos los cuadros ¡ahíale! no manches así ya ya amigos el día de hoy estoy cumpliendo un sueño estoy en una camioneta en la parte de atrás sé que cuando eso lo vean mis papás me van a decir ¡ay pinche lápiz! ¿cómo te subiste? así es mamá, papá estoy en una camioneta acá atrás ¡ay no! mejor si me agarro después vamos a hacer algo que hay que seguir trabajando adiós pariente mi pino di hola di hola acá mi amigo ¿cómo te llamas? ¿Leo? no si Leo me va a prestar wifi de su casa para hacer una videollamada con mis papás quiero agradecer al señor que me traga a su casa primero para darme wifi y segunda para mostrarme sus gallos dicen que este es el más fregón de todos vean o sea tiene son más de 20 ¿cuántos gallos tiene? más de 30 gallos tengo a mi alrededor señores o sea neta voy subiendo voy subiendo puro gallo ese lo sacaron ese lo sacaron y allá hay más wow no manches y acá todavía hay más mira este lo sacaron allá quien sabe ¿qué es eso? con los boxeadores a tenerse golpeando ahhh van a presenciar una pelea de gallos privada privada eh privada señores házla para acá cheque wow wow tómala wow no manches saquen sus apuestas no manches ya están picados wow wow señores y si no manches no manches no manches estuvo bien loco supongo que ganó ese ¿no? si ¿qué bolas? dile Wisin cuando quieras para presenciar otras sí Wisin sé que me estás viendo jajaja vamos con la segunda pelea mira ojo ojo mira bonito mira uy no chingues no no mames cabrón espérate 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 ese güey está bien picado no mames no mames no mames como ay ay oh ole oh 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 están pasando un montón de vaca ya pasaron un montón mira como se van desballando mira Pero iban a tomar agua wey ¿Neta? ¿Puedo ir? Sí, por favor No, no me veas No, 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 no me veas Ya me vio uno Y ese tiene cuernos grandes Mejor vámonos, se ve en buena onda Se me acabó la pila De la cámara, pero voy a grabar Con el celular y vamos a comer Ahora mismo Piscin ya hizo cuates Marcando territorio Ya vamos a comer Esperi no me quiere dar gripa ¿Carne seca o cómo se... ¿Tú que eres de aquí? Cheque ¿Carne seca o cómo es eso? Carne seca ¿Está? Ahorita se los voy a grabar para que vean La carne seca Ya traigo todo el estilo Porque traigo gorrita Yo, yo, yo Igan, igan Tomen foto Ustedes pongan en los comentarios Gomida se maquilla como payaso Para salir, ¿sí o no? Y si va a salir Si va a salir ¿Qué? Que no seas mamón No te estoy ofendiendo No te estoy ofendiendo Entonces niños 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 Díganle mamón Díganle mamón a sus hermanos O sea, se va a llamar este video Gomita enojada Edgar, enséñale a toda la audiencia Ese estilacho Vete, párate pues Vete Vete Párate Aquí mismo consigues novia Mira, mira ¿Tienes novia? ¿Tienes novia Edgar? Solo contéstame eso Contéstame wey ¿Tienes novia Edgar? No No ¿Verdad que está chida tu hermano? No Chócalas para que vean que somos cuates Ya O sea, hace rato salieron más Y cuando empiezo a grabar ¡Oh, sí! Un pedo Ya que está la diversión ¡Ajajaja! Por culpa de ese niño Ahorita no hay buena banda El día de hoy No está la MS Por culpa de ese niño Que votó por el PRI Píselo a la gente Píselo Píselo ¿Qué piensas al respecto? Píselo ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué piensas de Pancho? ¿Qué piensas de Pancho? ¿Qué piensas de Pancho? No, que es injusto Tiene nada que ver ganado el Pancho Dilo, dilo Aunque sea bronco Aunque sea bronco Ahorita se hubiera Véan su cara Véan su cara Reconozcan las nachas Ahí también lo veo ¿Qué piensas de Pancho? ¿Quiénes son? Ayer una niña ya se fueron Aquí estaban otras formadas Para ver una foto Con Humberto ya se formó Para la foto Con lapicito Con lapicito Estoy formado Atrás de las muchachas ¿A dónde vas? ¿Querían foto? Ahorita se le doy su autógrafo, señor Ahorita me lo das, por favor Porque estoy formado Pero ya se fueron Ya le toca Ya le toca Venga así ¡Buenos días! Otra vez ando sin cámara Y traigo un estilazo Tenis limpio, señores Bueno, en realidad no Pero vamos a desayunar Ya para irnos a México Venimos pasando por un lugar Que casi no se ve en México Vean Aquí casi no hay caca ¡Ay, güey! ¡Mira! O sea que en realidad Tienes que ir cuidando Tienes que ir cuidando tu paso Porque Mira, o sea Hay caca por todos lados aquí Pero es bonito Es bonito estarte cuidando de la caca Amigo, cuidado con lo que tú pongas Cuando vayas a poner Se vende este terreno Porque aquí dice Se vende Este terreno Y hace mucho gesto Para que la foto salga Como Para que salga Bien chida Para que salga Es video ¿Quién es? 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 ¡Van a sacar, Edgar! Se tocó a gomita Ahora venirse En la super troca Saluden Mira que ellos van de la primera Ahorita van a ver a los niños De la primera Comunión A ver Véanlo, véanlo, véanlo Mira, mira, mira Pórense a las paletas Sí, van a ser las ¿Aquí son las? Acá ¿Tienes trae dinero? ¿Tienes dinero? Ahí está, ahí se paró Paleta Adivinen quién llegó Mira Que disfrutes tu último recorrido Sí, ya, sí Ey, carnal Toma la paleta Pasa el lunes Chispa Ahí está Vamos a la casa Vamos a la casa del niño fresa Que está aquí Vamos a la casa de los estupos ¿A la casa de qué? De los estupos A su champiñol La segunda paleta En sí comprado Compró 12 gomitas Porque era para todo ¿15? Y este Pero acá Don Chispas Nos trajo acá Entonces Pues de doble Le vamos a sufrir nosotros Voy en la camioneta Del campeón Chiquita González Escuchen Lo que trae Trae buena música Trae buena música Mira la foto Mira la foto que puse De perfil No te ha gustado No te he gustado En la computadora Porque no me ha pasado Aún su whats What What Pasa, pásame tu whats Pasa, pásame tu whats Que me gustas Que me encantas